En primer lugar, os queremos dar la bienvenida a todos a esta presentación de la BB Cup 2021 y agradecer vuestra presencia después de haber terminado esta temporada regular ACB, que sigáis confiando en los eventos de prensa. Bueno, tenemos con nosotros a Isabel Iturbe y a Isone de BBK, que nos van a presentar el torneo de la BB Cup 2021, que va a tener lugar este fin de semana aquí en el Bilbao Arena. Bueno, lo primero, agradeceros muchísimo que os acerquéis al Bilbao Arena ante un evento de estas características que para nosotros es importante, no, importantísimo. Pedir disculpas porque me iba a acompañar Nora Sarasola, que es la directora de la obra social, pero ha tenido un percance, pero tenemos la grata compañía de Isone Zubieta, que es la responsable del área de personas de BBK y es la que, bueno, nos tiene o está muy al corriente de todo este tipo de proyectos. Hasta las ediciones anteriores, desde la Fundación Bilbao Basket y siempre en colaboración con BBK, hemos ido trabajando el proyecto, el BB Cup. En ediciones anteriores hemos llegado a reunir a casi mil niños de toda Vizcaya, entre niños y niñas, pero este año estamos en un proceso de transformación, en un proceso en el que seguimos utilizando el deporte como vehículo para llegar a todos los colectivos de interés. Y este año le hemos querido dar una vueltita al BBB Cup y creo que vamos a hacer un proyecto realmente para nosotros importantísimo porque es el inicio de una liga y un equipo de inclusión dentro de nuestra cantera. El torneo va a consistir en la convocatoria de seis equipos. Es un torneo interprovincial, por la situación y demás, al final vamos a tener cinco equipos vizcaínos de Durango, de Guecho y de la zona de Bilbao, así como vendrá el equipo de inclusión del Baskonia, de Álava. El proyecto va a consistir en lo que es el torneo BB Cup en dos jornadas, sábado y domingo, día 5 y 6 de junio, en el que por medio del deporte como herramienta y sobre todo los valores que representan, va a ser una convivencia tanto de los deportistas como de las propias familias. Hemos conseguido tener un público correspondiente a tantos deportistas como va a haber en el torneo. Son 50 deportistas y vamos a tener un público de 50 personas y por lo menos algo nos dejan y la verdad es que esperemos que disfrutemos mucho. Va a haber durante el sábado todas las etapas de clasificación y contaremos también con otro tipo de actividades deportivas como es el concurso de triples o el chubol que vamos a ir trabajando a lo largo de los dos días. Contaremos también con la participación del equipo inclusivo de gimnasia de Leyoa que hará una exhibición también el domingo previo a la final y el sábado contaremos también con un partido del equipo de silla de ruedas. Nos hace realmente ilusión comenzar este proyecto porque durante todos estos meses hemos estado trabajando en el proyecto de la Liga de Discapacidad Intelectual en colaboración o asesorados porque llevan una trayectoria muchísimo mayor que la nuestra como es el Estudiantes, la Fundación Estudiantes y la Federación Madrileña de Discapacidad Intelectual. Ellos ya tienen 32 equipos y distintas categorías. Nosotros queremos empezar el año que viene y en colaboración y esta normativa elaborada y consensuada y aprobada por las cuatro federaciones, la Federación Vasca y Vizcaína de Baloncesto y la Federación de Deportes Adaptado Vasca y Vizcaína queremos que desde la propia federación ha hecho ya el llamamiento a los distintos clubes de baloncesto de Vizcaína para que se animen a incorporar dentro de sus equipos de cantera, de sus equipos de formación, un equipo inclusivo, un equipo de discapacidad intelectual. La idea y desde la Fundación Bilbao Vázquez el llamamiento es a todas las asociaciones a que animen a su colectivo a participar y a competir. Luego se haría una distribución geográfica y la idea ya tenemos aquí una representación de cinco equipos. Ya nos han llamado de la zona de Galdácano y de otras zonas de Vizcaya animados para poder participar en esta nueva liga que comenzará en la temporada 2021-2022. Y bueno, sin más le paso la palabra a Isone. Bienvenida. Eskerrikasko Isabel. Eguno angustioi, ta eskerrikasko aurkezpenonetera etortza gaitik. Duela iru urte, bebekak, bilbao basketek, tamten taldea egitea erabaki genuen, kirolsora garrion en vides, saskibialoiaren vides, gasteen gana iristeko. Un deporte del baloncesto que transmite grandes valores. La cooperación, el sacrificio, la superación, la motivación, el ocio saludable y así podría seguir. Durante los últimos años hemos juntado a miles de chicos y chicas en Mirivilla, compartiendo una jornada maravillosa en la que el juego se convierte en una excusa perfecta para estrechar lazos entre amigos. Pero este año, como ya ha comentado Isabel, bebekap da un giro importante. Un giro que responde a los objetivos estratégicos de bebekap y de bilbao basket, generando oportunidades a quienes se encuentran con mayor dificultad. Nos jugamos un triple para convertir al bebekap 2021 en un encuentro de equipos inclusivos y llegar así a colectivos sociales no presentes en otras ediciones, rompiendo así barreras visibles y no tan visibles, que alejan a estos pequeños del deporte. El torneo de este año reserva la cancha de bilbao basket para jóvenes que tienen acceso más difícil a la competición. Lo definiría como una jugada maestra, como la del bilbao basket este año, para integrar a los muchas veces colectivos olvidados en la práctica deportiva. Con la edición de este año, en bebekap queremos fomentar la práctica deportiva, favorecer la inclusión, la igualdad y la participación social. Si hurgaude a este buru inclusivo a familiar eta parte a artzaile en artean, bizik edatza atzegin ekoa isango dela. Ni deberbaldito amaitzeko, guztiok animatzen zaitu usted, ain esperotako bebekap honetaz gozatzera, gurekin batera. Eskerrik asko. Isabel, Egunon. Dos dudas. Una, la liga sería a nivel cuando se cree de Vizcaya y luego el Chubol, si me explicas lo que es, porque no lo sé. Sí, bueno, la liga sería a nivel de Vizcaya. Cogemos un poco de referencia a la liga genuina, que es mucho más ambicioso que la nuestra, pero nosotros comenzaremos aquí en Vizcaya con los equipos, con los clubes de Vizcaya que se animen. Y el Chubol es un juego entre dos personas dentro del tiro a canasta, entre parejas, es un poco eso. Bueno, pues se harán los partidos previos para llegar a una final y sin final. Lo que conlleva este torneo es más participación, ¿no? Lógicamente, pues habrá un equipo campeón y demás, pero lo que queremos es convivencial, fomentar los valores para todos estos deportistas.